¿Estás cansado de tocar siempre lo mismo en la escala penatónica? ¿Sientes que te limita mucho? ¿Que no puedes expandirte más de los leaks comunes y corrientes que ya sabes? Bueno, creo que eso les pasa a todos Pero hoy te voy a dar la solución Hoy te voy a enseñar a cómo sacarle más provecho a la escala penatónica Expandirte más por todo el diapasón Y así tener un mejor conocimiento y un mejor manejo en la escala Ya, me refería a esto, que cuando tocamos al comienzo En la penatónica siempre hacemos esto Claro, pero después de un tiempo ya nos aburrimos, ¿no? Y queremos expandirnos más Entonces, lo que podemos hacer es empezar a tocar tres notas por cuerda en la penatónica ¿Cómo? Haciendo este, digamos, leaks ejercicio, como quieran llamarlo Que sería agarrar, por decir, en la primera posición, que es esta Agarrar estas dos notas, la primera cuerda Pero sumarle esta nota Que iría en la siguiente posición Entonces tendríamos, ya no esto, sino esto Entonces tenemos estas notas por cuerda ahora con la penatónica Acá también Acá también Acá también Acá también Es que un poco rápido, voy a hacerlo más despacio Mira, en primera Con segunda posición Ahora voy a la segunda Con tercera posición Ahora voy a la tercera posición Con la cuarta posición Pero solo agarro en la primera cuerda, no más Tercera posición Cuarta posición Y cuarta posición Primera cuerda, no más Con la quinta posición Ahí Cuarta posición Quinta Y después Quinta posición Con la Primera posición Nuevamente Porque no es esta posición Hay primera posición Nuevamente Quinta Con primera posición Entonces tengo acá Claro, puedo Hacer ese tipo de licks, ¿no? Que son más para escala mayor o menor Pero en penatónica Y ahí tengo algo así, rápido Ahí está, ¿ven? Que sona mucho más rápido Se podría decir Pero seguimos tocando escala penatónica No estamos tocando en ninguna otra escala Entonces podríamos hacer algo como que Algo así, ¿no? Eso es Ese es la primera El primer tip Se podría decir Segundo ejercicio Podría ser Esto De la ternota por cuerda Pero ahora Sumándole más Cuerdas O sea Lo he hecho en la anterior En la primera cuerda, no más ¿No? Pero ahora voy a hacerlo También en la segunda cuerda Miren, ¿ah? Primera posición Segunda posición Ahora, aquí hay un problema Si no saben las posiciones Ahí están un poquito Perdidos Por eso es importante saber las posiciones Por eso es importante saber las posiciones Primera posición Pero acá también la cuarta Como acá Ahí está Ahí está Entonces ya tengo toda la guitarra mapeada Entonces lo que puedo hacer es Tocar nuevamente Primera y segunda posición Primera y segunda posición En la primera cuerda Primera y segunda posición En la tercera cuerda Primera y segunda posición En la cuarta cuerda Quinta cuerda Primera posición Segunda posición Y sexta cuerda Y sexta cuerda Y sexta cuerda Primera posición Primera posición Segunda posición Entonces tenemos esto Claro, y si escuchan bien Voy a tocarlo más lento Si escuchan bien Bien, acá tenemos Una nota que se repite Se repite Pero que importa, ¿no? Porque cuando lo tocamos rápido Suena hasta Esa repetición de nota Suena hasta Un poquito más Pintoresco, ¿no? Escuchen Ahí está Miren Y puedo tocar O también esto O sea Nento Dos veces Dos veces En cada cuerda Dos veces En cada cuerda Dos veces En cada cuerda Ahora, claro Acá lo que necesitamos Es también Hacer la técnica Del stretching, ¿no? Que es Que es abrir Más la mano, ¿no? Ahí está Eso es Puedo también hacerlo En cualquier otra posición ¿No? Acá Segunda con tercera posición Cuarta posición Cuarta posición Con tercera posición Y cuarta con quinta posición Y la última Quinta con primera Ahí está Ahí está, ¿ven? Y la tercera y última Esta Este de Jason Becker Es un lick Muy interesante Y también en penatónica Miren, ¿ah? Voy a agarrar De la primera posición Solo la sexta cuerda Y de la quinta cuerda Voy a agarrar La primera posición Y segunda posición Entonces tengo Es como si hiciera esto Pero esta nota No va a ser en la cuarta cuerda Sino en la quinta cuerda Me presto ahí la nota De la segunda posición Y después hago lo mismo Todo lo mismo Pero desde la segunda posición Cuerda número cuatro Miren, ¿ah? La segunda posición Esta es Cuarta posición Cuarta cuerda Disculpen Segunda posición Y tercera cuerda Segunda posición Tercera posición Ahí está Y ahora Voy a la segunda cuerda Tercera posición Solo la segunda cuerda Y primera cuerda Tercera posición Y cuarta posición Ahí está Ahora Ahora me doy cuenta De algo interesante Miren, ¿ah? Que Todo es lo mismo O sea La figura que Como se mueven los dedos La figura que crean Es la misma Miren Miren este molde Si avanzo Uno o dos trastes Pero comienzo Desde la cuarta cuerda Hago lo mismo ¿Ven? Y ahora Esta misma figura Si avanzo Uno, dos, tres trastes Pero comienzo Desde la segunda cuerda Hago también lo mismo Ahí Entonces tengo Y para regresar Lo mismo Entonces tengo Que bacán Bueno Creo que con estos tres licks Vas a poder ya Aprovechar mucho más La escala pentatónica Vas a poder generar Más lenguaje Vas a poder empezar a Ver la escala De forma distinta ¿No? Generar más visión Más opciones Para poder tocarla Y no simplemente De la forma habitual Sino Ya de una forma Mucho más compleja Pero A la vez Provechosa ¿No? Con esto de la tenés Notas por cuerda No solo en una cuerda Sino también en todas las cuerdas O Juntando posiciones Ya generas Mucho más lenguaje Al momento de tocar la escala No simples licks Comunas y corrientes Que No es que estén malas Están bien Pero Hay que sacarle el mayor provecho Pues a la escala Que para mí La escala penatónica Es la mejor escala Que pueda haber Por encima de todas ¿No? He escuchado que mucha gente Dicen No La escala penatónica Es muy aburrida Es muy moda Es muy básica Nada de básica Simplemente que no la saben Utilizar Es así Por eso que Espero que con Estos tips Que les he dado Puedan mejorar Esto Justo lo hago porque Estaba grabando Una colaboración Con otro guitarrista Que no se imaginan Quién es No se imaginan Qué guitarrista es Pero ya pronto Lo sabrán ya Ni se imaginan Quién es Estaba justo componiendo La escala penatónica En esta colaboración Y bueno He utilizado Bastantes cosas De las que He hablado En este video Así que espero Que lo aprovechen Y a practicar Gracias por ver el video